Se sentía la boya y su amiga se activó y conmigo la dejó Bailando al ritmo del bajo Y se vio, se vio, que no quería conmigo Bailó, bailó, hasta el otro día Y se vio, y se vio, que no quería conmigo Bailó, ella bailó, hasta el otro día Llevo un par de noches que me viene controlando la mirada Taba que ando en moca como una asesina Rápida, sexy, me mira violenta Y yo me pongo contento Yo estoy pa' usted, como chichimando y siempre tengo un plan B Tengo tanto toco como Batman Ay, como que hago cosas que te encantan Y le pusieron cumbia Un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la boya Y yo me pongo